El Secretario de Salud Pública en contacto con D2A14, Dr. Caruana, buen mediodía, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Sergio? Buen mediodía, ¿cómo están? Un saludo a todo el equipo y gracias por invitarme. Primero, ¿alguna referencia, alguna información ya en concreto sobre la vacunación con las dosis que llegaron esta mañana al país? ¿Qué tal, Sergio? En la ciudad de Rosario, en la región sur, y con las definiciones de fechas más específicas que seguramente se tratarán a lo largo de estas próximas 72 horas, y también los criterios, estamos hablando de, digamos, de un número de vacunas que obliga a hacer una planificación y una priorización de trabajadores esenciales, fundamentalmente de salud, y justamente una experiencia para poder después incorporar mayor cantidad de vacunas y progresivamente incorporar a los grupos de riesgo, entendido el riesgo biológico, el riesgo social, las comunidades, digamos, donde ha impactado más complejamente esta enfermedad, que es la población con factores de riesgo, pero sí celebramos que ese horizonte era más lejano en los últimos meses, esté ya muy cercanamente como para poder tener la logística a punto, los equipos de vacunación, que en función de esta vacuna y la cadena de frío, obliga a tener dispositivos más centrales que puedan conservar, garantizar la seguridad de la cadena de frío, la presencia de freezer, y equipos técnicos que empiecen progresivamente, si será la semana que viene, bueno, posiblemente pueda cerrarse, serán definiciones que se van a terminar de cerrar en los próximos días, pero ya estudiando, analizando, con los cursos de capacitación, y con los equipos con muchas ganas de empezar a vacunar, porque sabemos que lo que empieza a modificar el rumbo de una pandemia es la generación de inmunidad colectiva, esto no va a ser en las primeras semanas, va a ser más lento, pero es un inicio de un camino donde toda la comunidad científica internacional, el CONICET, el ACMAT, la Universidad Pública, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, han apoyado y han pedido que se haga con la mayor celeridad posible, porque sabemos que la inmunidad por población contagiada es una inmunidad que genera mucho costo en la sociedad porque genera fallecimientos, la verdadera inmunidad poblacional y el verdadero cambio de rumbo de una enfermedad infectocontagiosa en la humanidad ha sido la incorporación de las vacunas a la población. Los comportamientos de esta noche, de los encuentros que van a tener lugar con motivo de la Navidad y el Año Nuevo, ¿serán claves para lo que viene, doctor? Bueno, nosotros, como lo conversamos siempre, Sergio, si bien en este mes, mes y medio, en las últimas siete semanas la evolución sanitaria es favorable en relación a cómo estamos, a indicadores que venimos transmitiendo e intercambiando, los encuentros sociales, los encuentros recreativos, cuando vemos la génesis de los contagios y vemos lo que hacen nuestros llamadores, que investigan a partir de cada caso confirmado cómo es la cadena de contagios, vemos que el evento social sigue siendo el mayor predominante, digamos el que más predomina dentro de las posibilidades de contagio. Entonces, en los momentos de celebración, en los momentos festivos, hay que seguir cuidándonos, porque no hay un final de la pandemia, porque la vacuna recién comenzamos y porque cuando hablamos de esa preocupación o cuando se habla de esa ola o de ese brote, casi como si fuese un fenómeno natural, lo decíamos estos días, como si fuese un tsunami que se da por un movimiento sísmico de la Tierra, esos son fenómenos naturales, aquí no hay un tsunami espontáneo, se da por la suma de conductas de cuidado y entramos en un proceso de mayor riesgo cuando en Latinoamérica hay situaciones de países ya con una evolución distinta, en la Argentina, en el AMBA están aumentando, ayer lo decía el propio Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Goyán, y por otro lado, en Europa también la situación es compleja. Por eso, para poder disfrutar esta actividad de las fiestas y el fin de año, tenemos que retomar algunas cosas para ser simples, pero que cambian la evolución de la posibilidad de contagio. Doctor Caruana, ¿recomienda retirar a los adultos mayores de los geriátricos para poder celebrar esta noche o mañana? Bueno, nosotros con respecto al trabajo con geriátricos nos hemos dado un trabajo muy responsable, con todos los actores relacionados con las comunidades de hogares, con las cámaras, los dueños de cada uno de los geriátricos, PAMI, la Dirección de Adultos Mayores, las áreas de habilitaciones municipales y provinciales, hemos trabajado en un escenario de mucho riesgo, porque se han activado una gran cantidad de protocolos, hubo personas con contagios, que se siguen activando en este último mes por contagios, y estamos aislando personas, y estamos en circulación comunitaria, con una posibilidad de incorporar una vacuna, pero que todavía en los adultos mayores falta una etapa más en relación a definiciones. Por eso pedimos ser prudentes, si podemos evitar, cuando decimos que justamente nos vamos a encontrar con personas jóvenes que estuvieron posiblemente en eventos sociales en estas últimas semanas, entonces la verdad que encontrarse y exponer a un adulto mayor a esta posibilidad ya es un riesgo. Y por otro lado, la vuelta o el regreso a la institución cerrada tiene un criterio que es 14 días de aislamiento, y eso, si hay un importante número que sale, es muy difícil sostener ese criterio de aislamiento en la institución allí. Por eso queremos ser prudentes, desalentar la salida, esperar un poco, estamos más cerca, estamos más cerca de poder retomar un abrazo, estamos más cerca de estas cosas, pero hoy todavía no es posible. Por eso, garantizar un saludo, un encuentro, y fundamentalmente tener algunas actitudes de cuidado en las próximas fiestas que son fundamentales. Gracias por atendernos, doctor Cabrana. Feliz Navidad para usted y para todo el equipo de salud.